Si aún no eres nivel 200 del pase de batalla, este video es para ti Vamos a hacer las misiones de la semana 7 Y para empezar tenemos que caer en dos lugares Esto puede ser en partidas diferentes Ya que hay una misión la cual nos dice que tenemos que caer aquí en Villa Viñedo Y aquí en la localidad Locomotora Así que vamos a hacerlo en diferentes partidas Caemos aquí y ahí vamos a una parte Eh, 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 cuidado Otra misión nos va a pedir que hagamos daño a enemigos con armas con mira Para eso simplemente vengan a cualquier lugar y ponganle miras a todas sus armas Y hay que hacer eso tres veces en partidas diferentes Ahí está, tenemos el tiro a la cabeza Y aparte de llevarnos esa misión Hay una misión en la cual nos dice que con una moto todoterreno Tenemos que hacer 150 mil puntos en un truco Todo por el todo, aquí agarramos el máximo de salto Saltamos y ahora sí, una, dos, tres Ahí está, 161 mil Oh, tienen que hacer tres vueltas hacia atrás, güey No importa qué cabrón está hacerlo, eh Tienen que conseguir una montaña muy alta Muy, muy, muy alta Otra misión nos va a decir que cuando estemos en la nieve tenemos que deslizarnos 100 metros Ahí está, misión completada bastante bien Siguiente partida nos hacía falta caer en la localidad Locomotora Caemos y con eso ya tenemos nuestra misión Hay una misión en la cual nos va a decir que tenemos que abrir 30 contenedores Los contenedores son cualquier cosa que se pueda abrir literalmente Entonces nos soltaba uno Abrimos esto y como ven ya tenemos esta misión Hasta subimos de nivel Otra de las misiones nos va a pedir que utilicemos el filo ancleador Ya que tenemos que golpear 25 enemigos con esta arma Ahí está Ese bot me vino como anillo al dedo Y con eso por fin tenemos todas las misiones de la semana 7 Esta del ancleador, gracias bots que existen porque me han ayudado